Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, un grupo de soldados ingleses que están realizando una prueba, se enfrenta a una terrible amenaza, y lucharán por sus vidas al enfrentarse a unas extrañas criaturas que son mitad bestias y mitad humanos. Así que hoy veremos. Dog Soldiers. La historia comienza con una pareja acampando en las tierras altas de Escocia. Estos comienzan a conversar, entonces la mujer le regala un abrecartas de plata a su novio. Por la noche, la pareja se encuentra teniendo un momento romántico, pero momentos después, una criatura abre la casa de campaña, para luego atacar a la chica, dejando al hombre para el final. Dos horas después, en Gales del Norte, un soldado llamado Lawrence Cooper corre por el bosque para escapar de un grupo de hombres, ya que se encuentran realizando una prueba para entrar a un equipo militar, por lo que Cooper se topa con ellos, de modo que decide enfrentarlos. Pero pronto, es detenido por el capitán Ryan, y lo felicita por haber escapado por un largo tiempo, así que le pide que acabe con el perro para que pueda entrar a su equipo, pero Cooper se niega. Entonces el capitán le dice que perdió su oportunidad para unirse al ejército, y luego le dispara al perro. Cooper se enfada, por lo que decide enfrentarse al capitán, pero este lo derriba. Cuatro semanas después, en las tierras altas de Escocia, un escuadrón de seis soldados baja del helicóptero al bosque para realizar un ejercicio de prueba, así que el sargento Harry les empieza a dar las órdenes mientras Hugh comienza a quejarse por no poder estar en su casa viendo el partido de fútbol. Después, el sargento sigue dándole instrucciones, por lo que si llegan a ver a alguien del equipo enemigo, deberán atacar sin pensarlo. Más tarde, el sargento se acerca a Cooper, y este le muestra un mapa con las posibles ubicaciones del equipo enemigo, por lo que deberán ir al desfiladero por la noche, ya que ahí es donde hay menos seguridad, así que el sargento les ordena ponerse en marcha. Avanzan por el bosque, pero deciden descansar por un momento, entonces Cooper les cuenta que en ese bosque han desaparecido muchas personas, mencionando a la pareja que fue eliminada, continúan con su camino, a la vez que son observados por el capitán Ryan, que pertenece al equipo enemigo. Por la noche, se detienen para acampar, mientras Cooper les pregunta sus miedos a los demás soldados. Entonces el sargento les cuenta una historia en la que hace muchos años, él y un compañero que tenía en el año 1991, decidieron hacerse un tatuaje, pero su compañero se tatuó la figura de un diablo, ya que supuestamente le traería suerte, pero días después, en una guerra, él explotó en miles de pedazos a causa de una granada, y que al recoger su cuerpo, el tatuaje estaba intacto. Al terminar su historia, el sargento les pide que brinden por su compañero caído, y más tarde, uno de ellos cambia el tema para tratar de animar el ambiente, pero de repente, el cuerpo de una vaca cae frente a ellos, haciendo que Terry comience a dispararle, se acercan para observar el cuerpo de la vaca, y se percatan de que no fue eliminada por heridas de bala, sino más bien por marcas de colmillos, entonces los demás empiezan a entrar en pánico, por lo que el sargento intenta tranquilizarlos, y les dice que harán turnos de guardia para vigilar el área. Por otro lado, el capitán Ryan observa a sus alrededores, a la vez que alguien lo ve a él a lo lejos, para luego intentar atacarlo. A la mañana siguiente, los soldados observan de dónde provino la vaca, por lo que deducen que ya estaba herida desde antes, para luego seguir con su camino. Siguen caminando por el bosque, hasta que se topan con unos restos de carne, por lo que se detienen para inspeccionarlos, y luego observan en el cielo una bengala de emergencia, por lo que deciden seguirla, pero unos metros más adelante, se encuentran con un campamento, el cual también tiene restos humanos, así que el sargento les pide que mantengan la calma para que puedan identificar a las víctimas. Inspeccionan el lugar, y de pronto, aparece el capitán Ryan, entonces empiezan a curar sus heridas, mientras él les pide que lo saquen de ese lugar, ya que está infestado de criaturas. El sargento Harry le pregunta a qué se refiere con eso, pero el capitán no le responde. Más tarde, tratan de comunicarse por medio de la radio que habían encontrado, pero no lo consiguen, así que deciden recoger todas las municiones y provisiones, aunque el capitán les menciona que sus armas no servirán de nada, ya que no lograrán hacerles daño a los monstruos, y segundos después, escuchan un grito seguido de unos aullidos. Toman al capitán, para luego salir corriendo del lugar y poder vigilar el área, así que el sargento les da sus posiciones, pero pronto, Bruce se detiene, ya que vuelve a escuchar los mismos aullidos, por lo que se pone a la defensiva, y de repente, ve que una criatura corre frente a él, de modo que decide huir, pero unos pasos más adelante, queda atravesado por una rama, para luego ser atacado por la bestia, dejándolo desvivido. Momentos después, el sargento Harry intenta defenderse del monstruo, pero éste lo ataca, dejándolo mal herido, por lo que Cooper trata de ayudarlo para trasladarlo a un lugar seguro. Harry y Cooper se reúnen con el resto del equipo, mientras ellos intentan acabar con las bestias, entonces Cooper logra ver a lo lejos que un vehículo se acerca hacia ellos, por lo que decide aventarse a mitad del camino para detenerlo. Megan les dice que entren, pero al estar dentro, la criatura sube al techo del vehículo, haciendo que el automóvil no pueda arrancar, entonces hieren al monstruo y consiguen escapar. En el camino, Megan les pregunta qué es lo que les ocurrió, a lo que ellos le responden que fueron atacados por unas bestias, por lo que necesitan ayuda de un doctor. Llegan a una casa para pedir asistencia médica, pero nadie abre la puerta, de modo que entran para inspeccionar el lugar, y no encuentran a nadie, así que el resto de los soldados entran para poder vendar al sargento, mientras toman la comida que está en la estufa. Cooper le pregunta a Megan en dónde hay un teléfono, y ella le dice que hay uno a 80 kilómetros, por lo que Cooper le pide que le diga en dónde se encuentra el pueblo más cercano, a lo que ella le responde que hay uno a cuatro horas de ese lugar, así que decide en IR para llevar al sargento y al capitán a un hospital. Cooper y Yu salen de la casa para ver si es seguro entrar al auto, pero se percatan de que las criaturas estropearon el coche, además de estar rodeados de ellas, así que Cooper decide disparar al vehículo para hacerlo explotar y acabar con las bestias. Vuelven a entrar a la casa, pero segundos después, las criaturas intentan entrar, así que tratan de cerrar la puerta, y lo consiguen, pero pronto, Terry vomita sobre la cabeza del capitán, haciendo que éste se enfade. Más tarde, Yu asegura las ventanas, mientras Megan les pregunta si han venido a ese lugar para acabar con las bestias, pero Cooper le menciona que ni siquiera tiene idea de a qué se están enfrentando, entonces ella les explica que son criaturas inteligentes, ya que se trata de hombres lobo, por lo que planean buscar un punto débil para entrar a la casa, pero Cooper no cree nada de lo que le dice, para luego revisar el estado en el que se encuentra el sargento. Megan le explica que sabe cómo acabar con los hombres lobo, pero Cooper la ignora y le pide pegamento y whisky para curar las heridas del sargento. Suben a Harry al segundo piso, de modo que comienzan a tratar sus lesiones, mientras éste le cuenta a Megan que Cooper es una excelente persona, pero pronto, empieza a quejarse por el dolor, así que le pide a Cooper que lo noquee para dejarlo inconsciente. Cooper lo golpea, así que prosiguen con la curación. Momentos después, Cooper le pregunta a Megan si de verdad cree que los hombres lobo existen, así que Megan le explica que ya los ha visto, y que pronto él también lo hará. Después, Cooper se reúne con el resto de los soldados para mencionarles que todavía pueden salir de ese lugar, pero tendrán que quedarse a luchar. Entonces Joel le pregunta a qué tipo de enemigos se están enfrentando, así que Megan les explica que son hombres lobo, para luego contarles que, cada mes cuando hay luna llena, ellos salen a cazar en grupo. Más tarde, Megan les pregunta sus nombres, así que Cooper los presenta, dejando al último al capitán Ryan, mientras le explica que él no forma parte de su pelotón, por lo que su presencia no es importante, haciendo que Ryan se enfade y empiecen a discutir. De modo que el capitán saca un arma para amenazar a Cooper, pero Megan se la quita, arrojándole un objeto, para luego amarrarlo a la silla, y de pronto, pierden la electricidad, ya que los lobos apagaron los generadores. Así que Cooper le dice a Megan que empieza a creer en la existencia de los hombres lobo. Cooper les pide que se preparen para atacar, así que Megan le pregunta que puede hacer, pero él le dice que solo cuide de su perro y que vigile a Ryan. Mientras tanto, los soldados vigilan las puertas y las ventanas, de modo que, al ver que las bestias se acercan, comienzan a disparar, y luego Yu activa una granada. Continúan protegiendo las entradas, pero pronto, Cooper escucha ruidos en el segundo piso, por lo que recuerda que el sargento todavía se encuentra arriba, así que decide subir para protegerlo, pero pronto es derribado, así que Cooper trata de despertar al sargento para que lo ayude, y consiguen derribar a uno de los hombres lobo. El resto de las criaturas se marcha, entonces Terry se distrae, y de repente, es capturado por las bestias. Cooper le pregunta al sargento cómo se encuentra, a lo que él le responde que ya está mejor, para luego decirle que ahora el pelotón le pertenece. Cooper baja, entonces Megan le menciona que los hombres lobos se han llevado a Terry, de modo que deciden ir a buscarlo, pero el capitán les dice que se olviden de él, ya que está seguro de que está desvivido. Más tarde comienzan a desesperarse, ya que nadie ha ido a buscarlos para salvarlos, por lo que Megan les explica que solo les queda esperar al amanecer. Minutos después, Cooper conversa con Megan acerca de las criaturas, así que ella le menciona que ahora él no podrá dormir tranquilo al saber de la existencia de los hombres lobo, entonces el capitán la interrumpe para decirle a Cooper que no saldrá con vida de ese lugar, haciendo que él se enfade, por lo que Megan le pide que no le haga caso, para luego confesarle que ella conoce a Ryan, ya que estuvo en contacto con su pelotón cuando quisieron investigar a los hombres lobo. Cooper les pregunta a los demás cuántas municiones les quedan y le informan que están empezando a escasear, así que Cooper decide entregarle un arma a Megan para que pueda defenderse. Comienzan a pensar en las posibles soluciones, ya que pronto se quedarán sin balas, entonces Megan les menciona que hay un coche en el granero, pero necesitarán ir hasta el otro lado para que puedan traerlo, por lo que Yu se ofrece a ir, pero Cooper le explica que necesitará ayuda, así que le pide a Spoon que distraiga a los hombres lobo, mientras Yu intenta acercarse al granero. Minutos después, Spoon sale de la casa para tratar de llamar la atención de las bestias, entonces Yu sale para dirigirse al granero. Un hombre lobo se dirige hacia Spoon, entonces Megan le dice que regrese, así que él corre para volver a la casa, pero pronto, la bestia logra subir por la cuerda, así que la cortan, haciendo que el hombre lobo caiga. Mientras tanto, Yu consigue subir al carro, entonces lo enciende, y al momento en el que los faros se activan, logra ver cómo Terry es eliminado por un hombre lobo, y luego la bestia intenta atacarlo a él. Yu pone en marcha el auto, así que Cooper les ordena a los demás que bajen para que puedan subir al coche lo más pronto posible. Yu detiene el vehículo, ya que siente las respiraciones de la bestia que se encuentra en la parte trasera del auto, de modo que decide enfrentarse a la criatura, pero pronto es eliminado. Al mismo tiempo, los demás bajan y salen de la casa, pero al abrir la puerta, solo ven a la bestia, así que Megan comienza a dispararle, y consigue derribarlo. Vuelven a la casa, así que Megan empieza a tocar el piano para tratar de mejorar el ambiente, mientras los soldados se quedan reflexionando sobre todo lo que les ha ocurrido, a la vez que escuchan los aullidos de las bestias. Más tarde Cooper sale para ver el estado en el que se encuentra el vehículo, pero al regresar, les dice a los demás que ya no se puede utilizar, ya que tiene la bomba rota y la correa destrozada, además de que ha perdido mucha gasolina. Harry le pregunta en dónde está el cuerpo de Yu, a lo que Cooper le responde que desapareció. Al volver a la cocina, Cooper le pregunta a Spoon cuántas municiones les quedan, y él le dice que solo tienen 48 cartuchos. Entonces Cooper le pregunta al capitán Ryan si le gusta el fútbol, para luego mencionarle que a Joe le encantaba. El capitán se muestra confundido, así que le pregunta qué tiene que ver eso con la situación en la que se encuentran, a lo que Cooper le responde que ahora Yu no podrá ver el partido, ya que no se encuentra con ellos, por lo que comienza a culparlo. Así que el capitán le recuerda la ocasión en la que lo rechazó por no haber acabado con el perro, y le pregunta si esa es la razón por la cual está tan enfadado. Entonces Cooper ignora su pregunta, para luego darle las gracias, ya que, si no fuera por eso, ahora estaría recibiendo las órdenes de un egoísta que no le importa lo que le pase a sus hombres. Momentos después, el capitán les revela que la unidad de armas especiales lo envió a él junto a sus hombres para investigar a las criaturas. Entonces Harry le pregunta por qué los trajeron a ellos a realizar la prueba en ese lugar, sabiendo que estaba infestado de hombres lobo, así que Ryan les confiesa que la unidad de armas les dio el permiso de usar al escuadrón del sargento Harry como carnada. Cooper y el sargento se enfadan por lo que comienzan a golpearlo, pero al derribarlo, el capitán empieza a tener un comportamiento extraño, convirtiéndose en un hombre lobo debido a las heridas que le causaron las criaturas. Empiezan a luchar contra él, pero el capitán escapa por la ventana. Minutos después, vuelven a asegurar las ventanas, para luego discutir sobre lo que harán con las criaturas. Entonces Megan les explica la manera en la que los hombres lobo se reúnen para cazar, así que hace un plan en el que deberán explotar el granero con un tanque de gas para eliminar a las bestias. Más tarde sacan el tanque de gas, para luego atraer a los hombres lobo hacia él y hacerlo explotar. Cooper le pregunta al sargento cómo se siente, a lo que él le responde que está mucho mejor, para luego mencionarle que, si el plan no llega a salir bien, él distraerá a las criaturas para que ellos puedan escapar. Cooper se niega a aceptar esa idea, entonces el sargento le muestra su abdomen, para luego explicarle que el haberse curado por sí solo no es normal, por lo que probablemente él también se convierta en un hombre lobo, al igual que el capitán. Minutos después, utilizan el coche para dejar un rastro de gasolina y poder explotar el tanque de gas en el granero, entonces el sargento lo enciende, así que Cooper regresa corriendo, para luego observar la explosión, pero se percatan de que no eliminaron a ningún hombre lobo. Megan comienza a disculparse con Cooper, ya que ella los engañó, y en realidad nunca hubo ningún hombre lobo en el granero. Cooper se enfada, entonces un par de lobos aparecen detrás de Megan y ella empieza a convertirse en una bestia, pero antes que terminara su transformación, Jerry la elimina, huyen de las criaturas, entonces Spoon se encierra en una habitación y empieza a disparar, pero se queda sin municiones. Mientras tanto, Cooper y el sargento intentan defenderse en otra habitación, bloqueando el paso a las criaturas. Spoon sigue luchando contra la bestia, pero pronto, es eliminado por un par de hombres lobo. Las criaturas intentan entrar a la habitación en la que se encuentran Cooper y Harry, así que se mueven a otro lugar, por lo que el sargento decide sacrificarse para que Cooper pueda escapar, entonces le pide que se esconda en el sótano, para luego hacer explotar la casa. Más tarde, Cooper se encuentra con el capitán Ryan, así que empieza a luchar con él, mientras el perro de Megan lo apoya en la batalla, entonces Cooper aprovecha el momento y ataca a la bestia con un abre cartas de plata que encontró, para luego dispararle, logrando así terminar con el hombre lobo. A la mañana siguiente, Cooper sale del sótano junto al perro, quedando como el único sobreviviente. Espero te haya gustado el video, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima, adiós, bye.